En un operativo llevado a cabo en el barrio Bellavista, personal del Comando Especial Anti-Extorsión CAEDS, en conjunto con personal de inteligencia de la Policía Nacional, lograron la captura de una persona de exceso masculino por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Los uniformados lograron la captura de José Steven Franco Segura, quien es conocido en el mundo criminal como alias Chiqui, al parecer perteneciente a la GDO, Fasión Los Espartanos. No hay sitio vedado para la Policía Nacional en el departamento del Valle del Cauca. Por eso, hasta la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura, el Comando Anti-Extorsión CAEDS llega acompañado de la inteligencia policial con el fin de dar captura de alias Chiqui. Esta persona, conocida como José Steven Franco Segura, hace parte, al parecer, del GDO Los Espartanos y sería el dinamizador de las extorsiones en la Galería de Bellavista de la Ciudad Puerta. En este sentido, al momento de su captura, alias Chiqui es detenido con un arma de fuego tipo revólver calibre 38, un cartucho para él mismo, una motocicleta y un celular. Esta persona estaría amedrentando a sus víctimas con esta arma de fuego con la intención de hacer que estas personas paguen las extorsiones que aparentemente este sujeto estaría cometiendo. Tanto la persona como la motocicleta, el arma de fuego y el celular fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y le fue dictada medida intramural por parte de las autoridades judiciales. Con esta captura se reduce el índice de extorsión en la Comuna 8, específicamente en el sector de la Galería de Bellavista, donde alias Chiqui tenía completa injerencia. Las autoridades continúan realizando operativos con el fin de seguir garantizando la seguridad a los bonaverenses.